Luego de una semana complicada por actos violentos perpetrados por la delincuencia organizada, como el asesinato de un mando policial y enfrentamientos con bloqueos que cobraron la vida de tres militares, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, asegura que se trata de reacciones a los operativos que se realizan en la entidad. Los operativos que está coordinando el ejército evidentemente tienen el riesgo de reacciones como las que hemos visto, el último un ataque cobarde, una emboscada contra elementos del ejército, pero la presencia de todas las fuerzas que están en los operativos interinstitucionales se van a mantener y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y enfrentando incluso actos como los que vimos este fin de semana. Recordó que la postura de enfrentar a la delincuencia se mantendrá hasta el último día de su gobierno, además que no bajará la guardia. Enfrentar a la delincuencia y por supuesto entender que hay reacciones a las acciones que se han emprendido para recuperar la paz y la tranquilidad y vamos a mantener esa postura hasta el último día del gobierno porque ese es el compromiso que tenemos que tener, no aflojar a pesar de los golpes que duelen, que lastiman, que generan por supuesto preocupación a la población, pero esa es la ruta que se tiene que seguir en lugar de no hacer nada, esa es la otra opción y aquí se decidió entrarle un tema de fondo y esa será la postura hasta el último día del gobierno. No, no vamos a bajar la guardia. Los operativos continuarán en la región Ciénega y Altos Norte de Jalisco. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.